Quisiera un mañana que fuera distinto sabiendo que estás aquí Llevarte en mi pecho seas tú mi camino teniéndote ser feliz Quisiera que el viento llevara mi canto al mito lanzar mi voz Señor eres todo lo que necesito por ti puedo ser mejor Hoy Señor mi canto es de esperanza El miedo no lo acallará Mi fuerza está en tu amor Hoy mi voz un rito de confianza un canto de mi corazón Un Dios para creer por siempre fiel Mi vida completa no tiene sentido si pierdo la fe en ti Quiero amar al hombre, hacerle mi amigo Por siempre decirte si Señor es momento de hacer frente al mundo Transforma mi corazón La fe que yo tengo no es justo un segundo Es todo lo que yo soy Hoy Señor mi canto es de esperanza El miedo no lo acallará Mi fuerza está en tu amor Con mi voz un grito de confianza, un canto de mi corazón Un Dios para creer, por siempre fiel Y al final de mi existencia, pueda el mundo alzar la voz Que he luchado en la batalla, y he corrido Solo espero en ese día, la corona del Señor Hoy Señor, mi canto es esperanza Cantando, para creer, por siempre fiel Amén Amén